Atención, famosos. Ya saben que hoy tenemos la prueba de presupuesto. Espero que estén más acoplados como equipos porque lo van a necesitar mucho. Así es. Recuerden que hoy es todo o nada. Así que muy atentos porque el jefe ya se dirige a ustedes y les va a explicar todo lo que tienen que hacer a continuación. ¿Listo? Nos vemos más tarde, chicos. ¡Mucha suerte! ¡Suerte! Famosos, bienvenidos a su prueba semanal de presupuesto Todo o Nada. En esta prueba, cada habitación debe ganar el 50% del presupuesto. Van a jugar en dos rondas. Una, el equipo infierno y otra, el equipo cielo. Por equipos, deben hacer una fila y ubicarse detrás de la reja. Cada famoso del equipo debe transportar una pelota desde el recuadro naranja hasta el recuadro ubicado al otro extremo. Usando únicamente los dedos de una sola mano. Por ningún motivo, pueden usar la otra mano. Deben tenerla en la espalda. En el caso de que la pelota se caiga, deben regresar al final de la fila para volver a empezar. La fila no puede detenerse. Siempre debe avanzar. Porque cada equipo tiene 5 minutos para transportar un total de 3 pelotas. Si un equipo logra superar la prueba antes de que se acabe el tiempo, tendrán asegurado el 50% del presupuesto. En caso de que ningún equipo logre llevar las 3 pelotas, no ganarán nada y no habrá mercado esta semana. Vamos a empezar con el equipo infierno. Equipo infierno, ¿están preparados? Acomódense en sus lugares. ¿Cuál es uno? Es uno tras otro, son 5 minutos. Rápidamente equipo infierno. Uno detrás de otro equipo infierno. Uno detrás del otro. Pero no, primero el equipo infierno, muchachos. Participantes del equipo cielo, todos sentados. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Atención, equipo infierno, ¿están preparados? ¡Epa! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Sus 5 minutos inician ya. Una más en la mano, gordo. ¿Vas tú? Dale. Una más. Tengo que... Con una mano. Cuidado, lo empujas. A ver, muchachos. Intenten. Ah, yo creo que... Esperen. Dejen primero a Pantera. No, soy el primero por la mitad. Pantera, está claro el huevo, papi. Dejen, 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 dejen. No, así no la vamos. Tienes que esperar que yo vaya. Es que me la mueven mucho, me la mueven mucho. Todo el mundo viendo a Pantera, sí. Pero, marica, si yo soy zurda... ¿Vos sos zurda? Pues con la derecha, mami. Alepante, alepante, va bien. Me toca con la derecha. Parta con una sola mano para... Ey, me está moviendo eso. Ya quiero, ¿vale? Me va a caer. Parta o alguien que no esté participando. Agarren la reja al final cuando no se mueva. Exacto, exacto. Manténganle la reja estática. Atención, famosos. Es una sola mano. La otra debe ir atrás. Los demás en fila, muchachos. Uno detrás del otro. Segui, Segui, Segui. No puede estar ahí. No puede estar ahí. No puede estar ahí, amor. No puede estar ahí. Quizá. Quizá, hacia atrás. Mandela, cuando esté por terminar, mantén la presión en la bola y así agarra la reja chica y el fondo va a ser más fácil. Ahí van. Están tres minutos. Están tres minutos. Atención, famosos. Todos en fila. Los que no están participando se quedan sentados. Sigan, sigan, sigan. La mano que no están utilizando va a la espalda, famosos, manos en la espalda. Es una sola mano. Adelántate. 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 Adelántate su pena. Porque después de vista. ¿Cómo está? Creo que no. ¿Cómo hacía más de la espalda? ¿Cómo hacía más de la espalda? Epa, así empieza ahí. Papi, papi, espérate. Dale, Isa, dale, Isa. Métele. Míral, arranca y pega ahí, bro. Recuerden, famosos, que al que se le caiga la pelota debe ir al final y arrancar de nuevo. Gracias. Gracias. Muchachos, una sola mano. Venga, venga. No lo muevan. ¿Se puede, jefe? No pongan, ya. Mira lo que yo estoy haciendo. Cada uno va al proceso, no nos desesperemos. Claro. Te miro. Te miro. ¿Qué onda vamos a ir? Te miro. Espérate, aquí hay que tener una mano. Una mano, una mano. Bien, bien. ¿Pero cómo me meto? Los dedos chiquitos, nosotros los que tenemos dedos chiquitos es más fácil. Te saliste, te saliste. Te saliste. Te saliste. Karen a la fila. Recuerden, uno detrás del otro. Y si su equipo no está jugando, se sientan. Nadie debe estar de frente, muchachos. Uno detrás del otro. Una mano. Pantera a la fila. Bueno, chicos, vamos en tres, dos, uno, ya. Ya que es. Ya que es. Es que. Un minuto diez, jefe. Es que. Capique. Las que tenemos los dedos más chiquitos es más fácil. Ya te miré, ya te miré. Nos cansamos igual. Vamos con la mano. Vamos con la mano. Vamos con la mano. Vamos con la mano. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Una mano, una mano. Sandra, te quiero recordar que es con una sola mano. Voy con una mano, sí. ¿Cómo estás haciendo? No. Si utilizan dos manos, quedarán descalificados. Miguel, siéntate. Miguel. Háganle que quedan 20 segundos Chicos, es con una sola mano Arriesga, Arriesga, Arriesga 5, 4, 3, 2, 1 Ponte al día de una con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores Repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa de los famosos colores Descarga la app de VIX ya